¡Hola amiguitos! ¡Sean bienvenidos a un nuevo video de Kevin Fav! En este video vamos a divertir con un juego llamado Tom Jesky Capítulo Número 2 Chicos, empecemos Bien chicos, aquí estamos con Tom Bien chicos, vamos a la carrera Bien chicos, aquí estamos Vamos a tener... Bien chicos, vamos ganando Tenemos que ganar este primer lugar. ¡Bien chicos! Hemos pasado abajo de un turno y nos han hecho más grandes Bien chicos, ya nos hemos quedado pequeños Chicos, otra vez hemos pasado un turno y nos quedamos pequeñitos Vamos chicos Vamos chicos A toda velocidad, no puede ser chicos Ya nos quitamos el primer lugar Pero bien chicos, hemos logrado recuperar el primer lugar Es una carrera muy divertida Vamos a ver chicos Vamos al primer lugar Vamos a primer lugar Vamos a primer lugar Chicos, Hank quiere el primer lugar Pero nosotros, pero no Vamos a permitir Vamos a permitir ¡Bien chicos! Y aquí está la... ¡Bien chicos! K Its okay yazamos la la... ¡Puesta número uno! Hemos ganado la carrera a Cats MEC Thank you Tik Him Tienless Lament إ ¡Oh, chicos! ¡Nuevo Jessky! Esos son los premios para el primer lugar, chicos. ¡Bien, chicos! Estamos construyendo la casa de Tom. Ya estamos... ¡Bien, chicos! ¡Ya hemos terminado! Y hemos pasado la pista de... ¡Carreras! ¡Hora es Angela contra Tom, chicos! ¡Chicos! ¡Esta competencia va a ser muy divertida porque es contra Angela! ¡Ven, chicos! ¡Angela no se quiere quitar de atrás y es muy rápida! Está competiendo muy bien. Es una carrera muy divertida, muy emocionante. ¡Ven, chicos! Hemos pasado debajo de un gran puente. ¡Bien, chicos! ¡Los hemos convertido en submarinos y hemos alcanzado a Angela! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que ganar esta carrera, Angela! ¡Bien, chicos! ¡Ya vamos al primer lugar y vamos a ganar a Angela! ¡Y hemos ganado a Angela, chicos! ¡Ya hemos ganado nuevamente el primer lugar! ¡Ya hemos desbloqueado el mapa de Angela! ¡Hemos desbloqueado el personaje, chicos! ¡Ya hemos desbloqueado el personaje de Angela! ¡Estamos construyendo la casa de Angela, chicos! ¡Para tener a... para tener un nuevo personaje, chicos! ¡Chicos! ¡La casa de Angela ya ha quedado en medias! ¡Le falta para construir! ¡Bien, chicos! ¡Estamos aquí contra dos ángeles y un top! ¡Bien, chicos! ¡Los hemos convertido en pequeños! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Ahora estamos utilizando el personaje de Angela! ¡Bien, damos la sala abajo y un túnel! ¡Ven, chicos! ¡La velocidad que estamos alcanzando! ¡Bien, chicos! ¡No vamos a salir de ahí porque nos vamos a convertir en pequeñitos! ¡Continuamos a toda velocidad! ¡Y cuidemos nuestro primer lugar para ganar, chicos! ¡Ven, chicos! ¡Estamos emocionando mucho en la avanza de Angela! ¡Ven, chicos! ¡Ven la velocidad que estábamos alcanzando! ¡Y hemos ganado, chicos! ¡Ven, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Estamos subiendo en el nivel! ¡Hay que llegar al puesto número uno! ¡Bien, chicos! ¡Vamos a aterrizar a Tom ahora! ¡Bien, chicos! ¡Aquí estamos con Tom! ¡Aquí está! ¡Y vamos contra Betty y Angela! ¡Vamos, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Vamos en primer lugar! ¡Angelo nos quiere robar desde primer lugar! ¡Pero no lo vamos a permitir! ¡Va! ¡Vean, chicos! ¡Esta es una velocidad máxima! ¡Vean, chicos! ¡Vean! ¡Necesitamos una velocidad muy rápida! ¡Vean! ¡Vean a toda velocidad! ¡Ya hemos rebasado a Angela! ¡Ya hemos recuperado la velocidad al lugar, chicos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, carrera! ¡Bien, chicos! ¡Estamos avanzando para llegar al primer lugar! ¡Bien, chicos! ¡Vamos a la carrera! ¡Bien, chicos! ¡Hora vamos a competir nuevamente contra Ben y Angela! ¡Bien, chicos! ¡A toda velocidad! ¡A ganar esta carrera! ¡Ya que todas las carreras ya las hemos ganado! ¡Ha sido muy complicada! ¡Pero hemos logrado ganar, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Cuidado con nuestras primeras y estos muchos todos los toques que tenemos! ¡Bien, chicos! ¡La velocidad que estábamos alcanzando! ¡Fueron para abajo, chicos! ¡Hemos ganado una carrera más! ¡Chicos! ¡Seguimos subiendo de posiciones! ¡Chicos! ¡Felicitaciones! ¡Hemos ganado el bólido! ¡Vamos nuevamente con una carrera! ¡Y ahora estamos compitiendo con Angela y Hans! ¡Vamos, chicos! ¡A divertirnos en esta carrera! ¡Bien, chicos! ¡Vamos en primer lugar! ¡Estamos invadiendo todas las tecnologías! ¡Ven, chicos! ¡Ahora hemos adquirido un animal! ¡Para obtener más bonitas! ¡No, chicos! ¡Hemos chocado! ¡Y los han bajado, chicos! ¡No! ¡No puede ser, chicos! ¡Hemos chocado! ¡Bien, chicos! ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos a subir otra vez! ¡Bien, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos al primer lugar! ¡Esta vez no tenemos que estar muy distraídos! ¡Y si no, vamos a chocar! ¡Vamos, chicos! ¡No puede ser, chicos! ¡Ven, nos ha ganado el primer lugar! ¡Pero ya hemos esperado nuestro primer lugar volando! ¡Bien! ¡Vamos al primer lugar! ¡Estamos recolectando muchas monedas de oro! ¡Bien, chicos! ¡Y los hemos convertido en pequeñitos! ¡Y hemos ganado esta carrera! ¡Vean, chicos! ¡Hemos ganado esta carrera! ¡Y tenemos un cofre que abrir! ¡Bien, chicos! ¡Hemos subido de nivel! ¡Aquí tenemos otro nuevo premio que es un cofre! ¡Hemos ganado 211 monedas! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Un huevo jesky! ¡Bien, chicos! ¡Un huevo jesky! ¡Bien, chicos! ¡Vamos con una nueva carrera! Vamos a competir contra Ben, chicos Bien, chicos, Ben nos va ganando en primer lugar No puede ser, chicos, vamos en segundo lugar Bien, chicos, vamos a ganar Ben no nos tiene que ganar esta carrera Bien, chicos, Ben va ganando, es muy veloz Bien, chicos, hemos adquirido un imán Bien, chicos, estamos en velocidad Bien, chicos, la velocidad ha sido de muy máxima No, para mí, chicos, se nos ha quedado en segundo lugar No, chicos Es primera vez que perdemos el primer lugar Y nos han bajado En carreras anteriores Siempre habíamos quedado en primera posición Vamos con la siguiente carrera Ven, chicos, este es un torneo que nos tocó Chicos, tenemos que ganar aquí Todas las balsas son muy rápidas Ven, chicos Estamos avanzando en una gran velocidad Tompa en segunda posición Debes que lograr alcanzar la primera posición Chicos Ven, chicos, vamos a tener que ganar Ginger va ganando la primera posición Yo, chicos, y nos ha ayudado a avivar la primera posición Y nosotras estamos aprovechando ¡Para tener nuestro primer lugar, chicos! ¡Pero falta mucho! ¡Falta mucho recorrido para poder ganar! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a tener que ganar! ¡Ven, chicos! En nuestras pistas hay muchos obstáculos. ¡Ven, chicos! ¡Ven, chicos! ¡No ha sido por el problema que verás el otro día más de nuevo! ¡El primer lugar fue hecho, chicos! ¡Y nos encontramos en el puesto ya 93, chicos! ¡Chicos! ¡Hemos llegado al final de este video! ¡Ha sido un juego muy divertido! Si te ha gustado, no olvides dejar tu like ¡Suscribirte a mi canal! ¡Síganme en mis redes sociales que me encuentro como GAMYFAN! ¡Nos vemos en el próximo video, amigos! ¡Adiós!